Solo te remindo que la versión narrativa inglesa de este video también está disponible en el canal. Ella suele ser el primer aliado humano de las tortugas ninja en la mayoría de las encarnaciones y generalmente se la describe como una muy buena amiga de las tortugas, Donatello, Leonardo, Michelangelo y Rafael, a menudo actuando como una figura maternal o de hermana mayor para con ellos. Ella es determinada y bastante ingeniosa, es ferozmente leal a sus amigos mutantes, también es algo imprudente, a pesar de su inteligencia, se preocupa por su familia, o lo que queda de ella, por sobre todo lo demás. El nombre de April proviene del latín Aprilis, que significa del mes de la diosa Venus. Su apellido Unil es de origen irlandés, derivado del irlandés gaélico, que significa descendiente de Níal. Su apellido implica que ella tendría raíces familiares en Irlanda, por lo que parte de su origen étnico nacionalidad es irlandés estadounidense. En japonés, el nombre de April sería Shigatsu, que significa la cuarta luna, o Uzuki, que significa luna del conejo. Este Funko Pop lleva el número 1392 correspondiente a la serie Pop Movies y fue lanzado en el año 2023. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video kitsunes. Y recuerden, jamás dejen de coleccionar. ¡Gracias!